Bien, finalmente llegó la hora por muchos de ustedes esperada para poderles presentar más a fondo y en detalle a uno de los más recientes lanzamientos de Chevrolet, no solo en Colombia, sino en América Latina. Por supuesto hablamos de la nueva Chevrolet Tracker Turbo que llegó hace apenas un mes al segmento de sublivianos en nuestro país y que ahora en una prueba de ruta de cerca de 700 kilómetros pues ya podemos contarles a ustedes no solamente los detalles y cada una de las minucias de este modelo, sino también sus puntos a favor y en contra. Entonces, en este video vamos a conocer qué es lo que tiene este nuevo modelo para competir con contundencia en este segmento, uno de los más competidos del mercado, tanto en Colombia como a nivel internacional. Soy Oscar Julián Restrepo y esta es la Chevrolet Tracker Turbo en el carro colombiano. Bienvenidos. A simple vista esta Chevrolet Tracker Turbo es ya un carro completamente diferente a la Tracker que conocíamos de años atrás. Este modelo trae consigo toda la nueva línea estética de Chevrolet, detalle que queda perfectamente expresado por ejemplo en esta parrilla frontal de dos niveles, separados por una línea cromada sobre la cual va el logo de la marca, unas luces bien delgadas que en este caso son de tecnología LED y que además también abarcan las luces diurnas tipo LED, las luces exploradoras que para este caso son de una tira vertical en los extremos del bumper y por supuesto en este caso también la entrada de aire que va en la parte de abajo que es otro de los detalles característicos de esta nueva familia Chevrolet. Además, esta Tracker Turbo luce mucho más voluminosa, mucho más robusta y tiene pues una línea de cintura bastante acentuada que va en línea ascendente hacia la parte de atrás marcando pues un estilo que es mucho más atractivo a la vista de lo que era la antigua Tracker. Como detalles especiales, esta versión Premier cuenta por ejemplo con las barras de techo funcionales, con un techo panorámico retráctil, también tiene rines bitono diamantados de 17 pulgadas y siendo un SUV por supuesto no faltan algunos detalles como por ejemplo los pasos de rueda que tienen sus protectores de plástico negro correspondientes, también los protectores Skip Play que van en la parte de abajo y aunque no es un dato oficial nosotros obtuvimos por nuestros propios medios la medición de la altura al piso que tiene esta Tracker Turbo encontrando 18 centímetros y medio de despeje lo que le permite por supuesto sortear ciertas dificultades del camino sin ningún inconveniente. Uno de los aspectos en que también mejoró esta Chevrolet Tracker Turbo y que vale la pena mencionar es el acceso a la cabina lo podemos hacer de dos maneras, bien puede ser desde el botón correspondiente en la llave o si no pues guardamos la llave en el bolsillo y el vehículo al detectar la cercanía de la llave nos permite oprimir un botón en la manija y desde él desbloquear las puertas para poder ingresar. En este caso la cabina es mucho más amplia gracias a una distancia entre ejes de 2.57 metros y pues realmente nos otorga mucha mayor habitabilidad aparte de una muy buena visibilidad hacia el exterior porque las ventanas como ustedes se pueden dar cuenta pues son mucho más grandes no solamente las de adelante y atrás sino también las ventanas laterales en este caso tenemos tres ventanas laterales a diferencia de la Tracker anterior donde solamente estaban las ventanas de las puertas. Otro aspecto aquí para resaltar por ejemplo es los espejos retrovisores que en este caso vienen dispuestos en una combinación de color de la carrocería con un plástico negro y que incorporan la luz direccional y además también llevan el sensor de punto ciego. Bueno ante todo llegando a la parte trasera ustedes nos perdonarán un poco la mugre que pueda tener el carro por encima pues como les decimos hemos hecho un recorrido de casi 700 kilómetros con esta Chevrolet Tracker y obviamente para venir hasta acá a la mesa de Los Santos en Santander donde estamos grabando este video pues era necesario que adquiriera un poco de tierra sobre la carrocería entonces dicho esto y ofreciéndoles a ustedes disculpas por ese detalle entonces vamos a hablar un poco del diseño y de la capacidad del baúl aquí encontramos pues en primer lugar luces en tecnología LED un portón bastante amplio de un diseño muy limpio abultado en este lado con el logo de Chevrolet al centro está también el spoiler trasero bastante salido y con la luz de freno en su interior también está por supuesto la plumilla de limpiaparabrisas trasero y la placa va ubicada en la parte de abajo sobre una pieza en plástico negro que va pues también en línea con todo el resto del diseño del vehículo entonces ya dicho todo lo anterior vamos a acceder a la bodega de carga que tiene un detalle especial que ya les vamos a contar de qué se trata podemos abrirla oprimiendo un botón en la parte de abajo del portón y aquí encontramos entonces un espacio que pues de pronto así puede verse relativamente amplio pero es que este piso podemos retirarlo para entonces ampliar la capacidad del baúl ubicándolo en la parte de abajo dándole más profundidad a esta cavidad alcanzando así una capacidad de 393 litros por supuesto pues es una de las más interesantes y de las más grandes en el segmento de sublivianas y es una de las mejoras más significativas en esta Chevrolet Tracker Turbo respecto a su generación anterior la apertura del portón es totalmente manual aquí no tenemos asistencias de ninguna clase no tenemos portón eléctrico no tenemos tampoco manos libres nada de eso pero pues realmente ningún otro modelo de este segmento ofrece aún en Colombia este tipo de tecnología entonces queremos destacar este punto que es uno de los más relevantes en esta nueva Chevrolet Tracker Turbo para hablar de la cabina de esta Chevrolet Tracker Turbo en primer lugar hay que decir pues que es una cabina bastante más amplia de lo que conocíamos en el modelo anterior con una capacidad para 5 pasajeros adultos sin ningún inconveniente ahora tenemos el detalle del techo panorámico retráctil que nos brinda mucha más luminosidad además de las ventanas que ya les hemos dicho son bastante más grandes entonces pues tenemos una cabina iluminada más grande que además en el cuadro de mandos es muy similar al Onyx Turbo entonces aquí realmente no son muchas las diferencias con el modelo subcompacto que ya conocimos en una oportunidad anterior hay por ejemplo unos acabados pues que son buenos realmente son buenos pero consideramos que en este nivel de precio pues sería bueno encontrar un poquito más de refinamiento entonces en primer lugar por ejemplo la plancha de bordo y las tapas de las puertas están en un plástico duro pues normal, común y corriente que es de buen tacto, que tiene muy buen ajuste y esto pues contrasta con unos acabados en vinilo que tienen unas texturas pues que son agradables también al tacto y unos detalles que simulan un acabado como en aluminio es un símil de aluminio para los bordes de las rejillas de ventilación ya entrando en detalle en lo que tenemos aquí frente a nosotros hay que hablar del volante que en este caso pues es básicamente el mismo del Onyx Turbo porrado en cuero en este caso con tres brazos multifuncional desde aquí podemos controlar el sistema multimedia, el computador a bordo podemos controlar el control, valga la redundancia, de velocidad crucero el limitador de velocidad y las asistencias de seguridad como por ejemplo la alerta de colisión frontal y el frenado autónomo de emergencia detrás de esto pues están los manubrios convencionales para las luces, para el limpia parabrisas que en este caso este carro tiene sensor de luces y lluvia es decir activa en forma automática tanto las luces como los limpia parabrisas y detrás está el tablero que también presenta una combinación análogo digital como en el caso del Onyx con relojes totalmente análogos para el tacómetro, para el velocímetro y un computador a bordo en el centro del tablero donde nos refleja a través de una pantalla TPT de 3.5 pulgadas la información más importante respecto a la utilización del carro entonces ahí tenemos información de recorridos, información de consumos tenemos la velocidad que llevamos en el momento tenemos consumo inmediato también en la medida de kilómetros por litro y pues mucha información de esa índole están también allí los indicadores comunes como por supuesto pues el nivel de aceite, las direccionales entre otras y ya en la consola central también es exactamente igual a la del Onyx Turbo hay que decir y es un punto para destacar que todo este conjunto de controles están orientados hacia el conductor por lo que su manipulación realmente es bastante fácil muy sencilla, está todo en un acceso muy bueno entonces no vamos a tener inconvenientes en ese aspecto así sucede con la pantalla táctil desde la cual se opera el sistema multimedia que en este caso pues además de estar orientada hacia el conductor está ligeramente inclinada hacia atrás y desde allí encontramos el sistema MyLink que está dispuesto pues para tener compatibilidad con Android Auto, con Apple CarPlay y también está el sistema OnStar de asistencia en línea que Chevrolet ofrece como una exclusividad en sus modelos también incluye este sistema OnStar el módem de internet que además también está presente en el Onyx Turbo y que permite conectar hasta cierta cantidad de dispositivos móviles a un buen rango alrededor del carro y con una velocidad bastante mayor de lo que comúnmente ofrecen los operadores móviles en Colombia ya más abajo de la pantalla multimedia están las rejillas de ventilación que en este caso son totalmente horizontales y están los controles que son del bloqueo central de las luces de parqueo el botón para desactivar el control de estabilidad y algo importante y es que esta Tracker Turbo también cuenta con el sistema de ayuda al parqueo semi-autónomo que es lo mismo que también ya conocimos en el Onyx Turbo es decir, este sistema al activarlo censa un espacio donde podamos parquear el vehículo y él en forma semi-autónoma es decir, con ayuda de nosotros pero por sus propios medios él va girando el volante y nosotros operamos los pedales y la palanca de cambios para que el carro finalmente se ubique en ese espacio de parqueo seleccionado entonces, siguiendo con la consola central están los mandos de la climatización que en este caso es totalmente automática y está ya en la parte de abajo el cargador inalámbrico de celulares por supuesto para los teléfonos compatibles con esa función la conexión de USB que en este caso aquí adelante hay una para la reproducción de música con el conector de 12 voltios tenemos también dos conexiones de USB auxiliares en la parte de atrás que sirven exclusivamente para la carga de teléfonos o dispositivos móviles ya pasando más hacia el centro está la palanca de cambios que como les decía es de manejo secuencial entonces aquí al pasar a la posición L podemos hacer el manejo de los cambios en forma manual oprimiendo un botón ubicado en la parte de atrás de la palanca entonces eso se hace de esa forma y ya entonces aquí hacia este lado están los portavasos hay dos espacios para guardar vasos o botellas pequeñas y en medio de los asientos está una pequeña guantera con el descansa brazos que ya es prácticamente obligatorio en estos vehículos algo que particularmente me gustó mucho y que quiero resaltar en la cabina de esta Tracker Turbo es la presencia del techo panorámico que pues aunque puede parecer algo de pronto muy superficial es algo que le aporta bastante al confort le aporta bastante al ambiente al interior del carro y que aparte pues brinda mucha mayor luminosidad además es un detalle que pues a pesar de que cada vez está presente en más modelos no son muchos tampoco los que traen esto a pesar de que en este rango de precios pues se esperaría la presencia de un elemento de confort así entonces lo bueno es que en este caso no se limita únicamente a un techo sunroof que es únicamente la parte acá de adelante sino que abarca una muy buena parte de la cabina y que entonces permite obviamente obtener toda esa luz de afuera brindándonos pues ese extra de confort acá al interior del vehículo ya llegamos aquí a la parte trasera y pues para hacerles más breve el cuento vamos a resumir los puntos a favor y por mejorar en esta zona de la nueva Chevrolet Tracker Turbo en primer lugar pues queremos destacar la presentación general es bastante buena los materiales a pesar de que hay plásticos duros pues son de muy buen ajuste tienen una buena presentación no presenta ruidos parásitos entonces es un aspecto bastante positivo los asientos también están muy bien presentados eso sí aplica pues tanto adelante como atrás en un material en eco cuero y en una combinación de dos tonos otro punto muy favorable es la presencia de este descansabrazo central que además tiene los portavasos algo muy funcional en viajes o paseos entonces es otro punto para resaltar ahí también queremos resaltar la presencia de una luz de techo para esta zona a pesar de que no cuenta con tecnología LED que sería lo ideal pues es bastante útil y muy funcional y otro punto para resaltar es el despeje que tenemos para las piernas bastante amplio entonces una persona de gran estatura va a ir muy cómodamente instalada en ese aspecto así por eso en general también es otro punto para resaltar el espacio general de la cabina que es muy bueno y que permite alojar aquí en el asiento trasero a tres adultos sin ningún inconveniente y finalmente otro aspecto muy favorable es que tenemos aquí los dos puntos de carga USB de los que ya les había hablado cuando estábamos en la parte de adelante entonces pasamos a los puntos por mejorar entonces por mejorar encontramos de pronto una caída de techo algo pronunciada entonces esto va a afectar la distancia para la cabeza en las personas de estatura más alta como les decía también a pesar de que tenemos esta luz de techo que es muy funcional pues no es de LED entonces la luz puede ser un poco débil es otro punto por mejorar otro punto también que queremos mencionar en ese aspecto es que los apoyacabezas tienen un diseño que no es muy cómodo debería ser un poco más ergonómico y de pronto darle mejor soporte a la cabeza y finalmente pues no tenemos salidas de ventilación para los asientos traseros para los ocupantes del asiento trasero no podemos olvidar uno de los aspectos que más me han gustado en esta nueva Chevrolet Tracker Turbo y es la seguridad hay que recordar que Chevrolet en esta nueva generación de modelos pues ha hecho un gran esfuerzo por estar al nivel de las expectativas del mercado y eso queda aquí claramente expresado puesto que este SUV cuenta con 6 airbags controles de estabilidad y tracción los frenos ABS con repartido electrónico de frenado pero aparte están las asistencias de seguridad como son la alerta de colisión frontal el frenado autónomo de emergencia que son elementos que nadie más los tiene en este segmento de sublivianas al menos en el caso de Colombia y también el sensor de punto ciego que como ya les dije pues se puede observar a través de los espejos retrovisores finalmente también están los anclajes ISOFIX por supuesto para la instalación de asientos infantiles entonces a pesar de que hasta el momento de la grabación de este video la TINENCAP no ha divulgado resultados o no ha hecho una evaluación de seguridad frente a esta Chevrolet Tracker Turbo hay que recordar que el Onix Turbo en sus dos versiones Sedan y Hatchback obtuvo una calificación de 5 estrellas entonces es de esperarse que para esta Tracker Turbo suceda lo mismo una de las novedades más importantes que trae esta nueva Chevrolet Tracker Turbo y diferencia respecto a la generación anterior está precisamente aquí en este motor turbo cargado de 1.2 litros un bloque totalmente nuevo construido en aluminio y de 3 cilindros que entrega una potencia máxima de 132 caballos a 5.500 revoluciones por minuto y un torque de 190 newton metro a 2.000 revoluciones por minuto este motor se acopla en este caso en la versión Premier a una caja automática secuencial de 6 velocidades que lleva la fuerza motriz a las ruedas delanteras además de esto este carro cuenta con frenos delanteros de disco ventilado frenos traseros de tambor que puede ser un punto a mejorar en esta Tracker Turbo y por supuesto este sistema de frenado se apoya en el sistema anti bloqueo el ABS y en el repartidor electrónico de frenado también hay que hablar de la suspensión que es independiente adelante semi independiente en el eje trasero y que pues de repente encontramos un poco seca al andar esto que significa puede ser que en terrenos destapados se sienta un poco el golpe de las imperfecciones de la vía puede sentirse un poco saltarina pero es porque es una suspensión hecha especialmente para vías pavimentadas lo cual hace este carro pues perfectamente ideal para viajar para ir a cualquier parte y que va a entregar una marcha mucho más estable y confortable ahora veamos como responde el conjunto motor caja aún hay quienes desconfían de los motores pequeños con turbo pero esa confianza se recupera rápidamente al acelerar esta Tracker gracias a una respuesta contundente y progresiva con muy poco retardo o lag del turbo cargador además es muy ágil en ascensos y con cupo lleno en la práctica esto se traduce en una conducción muy amena no obstante lo anterior no hay modos alternos de manejo que permitan aprovechar de una mejor manera las prestaciones como podrían ser un modo sport o un modo personalizado tampoco hay un modo eco ni levas en el volante simplemente el carro se conduce tal y como viene en ese rango de precios es algo que podría y debería incluirse por su parte la suspensión se percibe un poco seca pero eso no es necesariamente algo bueno o malo esto sucede porque está optimizada para una conducción en vías de ciudad o carretera pero al salir del pavimento se siente un poco saltarina y afecta el confort precisamente por eso es un vehículo muy estable y con excelente agarre sobre la ruta más allá de las asistencias también es importante resaltar la maniobrabilidad gracias a una dirección muy suave y precisa que otorga un buen radio de giro finalmente el equipo de frenado presentó una respuesta adecuada y acorde a las expectativas sin que haya que hacer alguna anotación especial al respecto como ya se dijo la aceleración y la respuesta motriz son unos de los puntos más fuertes en esta Chevrolet Tracker Turbo aunque en los registros no supera a algunos competidores con mecánica similar si entrega un desempeño realmente satisfactorio para un vehículo de estas características además no deja de ser muy divertido al volante aún con su tipología familiar vamos a las cifras este SUV entregó un tiempo de 10.9 segundos al medir su ascenso de 0 a 100 kilómetros por hora mientras que el progreso de 80 a 120 kilómetros por hora lo hace en 7.2 segundos el análisis se hizo en Bucaramanga pero este resultado no debería variar mucho en regiones de otra altura debido a que los motores turbo no se afectan por ese factor también es favorable el consumo de combustible teniendo en cuenta las prestaciones y el manejo cotidiano durante la prueba registramos 41 kilómetros por galón en ciudad que en carretera mejoran hasta los 65 kilómetros por galón esto es un consumo mixto estimado en 54 kilómetros por galón que le permiten recorrer más de 600 kilómetros con un full de gasolina extra recomendada pero no obligatoria después de un extenso recorrido con esta Chevrolet Tracker Turbo he recopilado para ustedes los que a juicio personal son los puntos a favor y por mejorar de este modelo entonces les voy a contar en primer lugar los puntos a favor que encontré en esta Tracker Turbo tenemos el nuevo diseño y plataforma la respuesta del conjunto motor caja las prestaciones por supuesto del vehículo el consumo de combustible que es bastante bueno la visibilidad al exterior a través de las ventanas que como dijimos son más grandes que en el modelo previo también está el espacio interior con una cabina mucho más grande mucho más amplia la capacidad del baúl en la cual tenemos aparte del doble piso 393 litros y el equipo de conectividad y seguridad gracias a las asistencias de manejo como la alerta de colisión frontal frenado autónomo de emergencia la alerta de punto ciego y además la conectividad mediante Android Auto Apple CarPlay y el módem incorporado de internet con Wi-Fi ahora en los puntos por mejorar que encontré como puntos por mejorar de esta Chevrolet Tracker Turbo en primer lugar la suspensión algo rígida ya como les dije pues esto tiene algunas implicaciones en terreno destapado pero sin embargo pues no constituye un defecto en la circulación normal en vías pavimentadas la relación acabados precio que pues consideramos que por el precio que se paga por este modelo debería tener unos acabados de pronto un poco más refinados debería mostrar un poco más de lujo en su interior también tenemos una guantera muy pequeña es bastante 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 pequeña y no son muchos los elementos que podemos guardar allí también está el freno de parqueo manual que pues para una persona que paga casi 90 millones de pesos por una camioneta pues obviamente ya espera encontrar ciertos elementos diferenciadores como sería un freno de mano eléctrico en este caso es manual y la ausencia de levas en el volante y el head up display ¿por qué? porque básicamente las levas en el volante si ya de por sí el carro entrega un muy buen desempeño las levas en el volante facilitarían mucho la operación en manejo manual y además el head up display ubicado detrás del cuadro principal de mandos nos brindaría una información adicional muy valiosa dentro de la conducción para nosotros no es claro si la nueva Chevrolet Tracker Turbo será el mejor SUV de su segmento ni nada de esas cosas que a veces buscan imponer desde el ruido comercial pero algo sí es verdad y es que la evolución fue tan notable que evidentemente estamos ante un modelo que nada tiene que ver con el que antes conocíamos y sí con esta fórmula General Motors logró crear un gran producto por eso antes de criticar y prejuzgar con argumentos del pasado es importante conocer al vehículo en su extensión con lo bueno y lo malo para saber qué ofrece y si realmente es el carro con el que queremos compartir nuestro camino más aún si todo lo aquí consignado se ajusta a sus expectativas entre las múltiples opciones que ofrece el segmento de sublivianos la nueva Tracker Turbo destaca por su diseño prestaciones conectividad y espacio interior frente a lo cual no tenemos dudas vale la pena conocerla y por supuesto compararla de allí en adelante la decisión es suya bien amigos después de este recorrido esperamos que ya tengan ustedes una idea mucho más clara de lo que tiene para ofrecer la nueva Chevrolet Tracker Turbo tanto al mercado colombiano como al resto de países de América Latina donde ya se comercializa este modelo en particular la versión Premier está disponible en los concesionarios de Colombia a un precio de 88 millones 990 mil pesos pero la gama en general arranca en la versión LT de caja mecánica a un precio de 69 millones 990 mil pesos los comentarios dudas inquietudes que ustedes tengan respecto a este modelo o a cualquier otro que hayamos probado por supuesto nos pueden dejar en la parte de abajo del video en la caja de comentarios no siendo más como siempre los invitamos a que nos sigan en nuestra revista virtual www.elcarrocolombiano.com en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y por supuesto que se suscriban a nuestro canal de YouTube activando la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!